¡Hola a todos! Soy Adaira Cosplay y yo os traigo una review de Cosplay Sky. El cosplay que elegí es el de Violet Evergarden y os lo voy a mostrar en este vídeo. Lo primero de todo, el cosplay viene tal que así, en una bolsita maravillosa para poder guardarlo. Lo primero que nos encontramos son los guantes de Violet. Están hechos de tela de encaje, al igual que las medias, que os las enseñaré ahora. Y la verdad que, bueno, no están muy allá hechos. Al menos a mí me pasa siempre esto con todos los guantes de los cosplays comprados. Las medias son del mismo material. Yo lo cierto es que no las he utilizado porque he cogido unas botas bastante altas y no las he necesitado. Pero están muy bien hechas y se sujetan muy bien en la rodilla. Después nos encontramos el broche de Violet. La verdad es que está genial hecho. Está hecho como de cristal, viene engarzado en metal, viene con un ganchito para poder ponerlo donde tú quieras. La telita este viene pirograbada, súper bien hecha, súper bien rematada. Las tiras son de terciopelo, muy bien rematadas. Y con un pequeño velcro en la parte de detrás para poder sujetártelo más cómodamente. Y por otro lado, el kan-kan. Viene de tul forrado, súper bien hecho, muy cómodo porque el tul este pica. Si estuviese contra la piel sería súper molesto. Y da el volumen ideal al traje, ni más ni menos. Bueno, ahora vamos a pasar con el vestido. El vestido es este. ¿Vale? Los froncitos de aquí son de tul. Es un tul plisado muy bonito. Las mangas tienen el agullonado perfecto. Viene con sus volantitos. Lo cierto es que las mangas vienen un poco más largas de la cuenta y a mí me viene genial porque tengo los brazos súper largos. Tiene una cremallera en la parte de detrás. Luego os lo enseño todo en más detalle. Y las tiras marrones están hechas de polipiel bastante dura. Cosa que se agradece porque le da una forma al vestido muy bonita. En la parte de abajo del vestido nos encontramos todos estos dibujos que están impresos en la propia tela. Y en la parte de atrás tenemos el volante de Bayeret Evergarden. Súper bien hecho. Aunque tengo que decir que es muy difícil de planchar tal y como está puesto. Ahora vamos a pasar con la chaqueta. La verdad es que es lo más bonito del traje. Es de una tela de antelina. Es súper suave. Es extremadamente suave. Viene súper bien rematada a las mangas. Con este bies dorado. Súper bien hecho todo. Las cintas azules de por aquí son del mismo tejido. El tono perfecto y todo. Y la verdad es que estoy realmente enamorada de ella. Es que, vamos, la usaría casi para salir. Porque es que me parece tan monísima. Viene con los cinturones que trae Bayeret. Aquí y uno que le gira la espalda y se engancha aquí en el botoncito. Y la verdad es que queda preciosa. Es sin duda mi parte favorita del traje. Voy a pasar ahora a enseñaros el último detalle. Que es los lacitos del pelo. Están hechos también de antelina igual que la chaqueta. Vienen súper bonitos. Muy prácticos porque vienen ya con el ganchito para engancharlo a la peluca. Y bueno, vamos a probárnoslo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya habéis visto el cosplay. Como podéis ver, queda genial. Es un cosplay que está súper bien hecho. Tiene todos los acabados muy bien. Hasta aquí la review del cosplay de Violet Evergarden. El cosplay de Sky. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente review. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.